Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya están con nosotros nuestros invitados aquí en el estudio. Como cada miércoles nos acompaña la doctora Leticia Santoyo. Muy buenos días, saludo a mis compañeros a Salvador y aquí a Javier Terrazas ahora que se incorpora. Sí, pues hoy se incorpora a la mesa de análisis el licenciado Javier Terrazas, bienvenido. Gracias, muy amable. Aprovecho la oportunidad para saludar al auditorio y reiterar que haré el mejor esfuerzo para estar informando y orientando sobre los temas que aquí se puedan abordar. Gracias y también nos acompaña como cada mitad de semana Salvador Leal. Muy buenos días, buenos días al auditorio y buenos días a Javier Alete y a bienvenido Javier Terrazas, el médico Terrazas. Yo le digo jefe porque por algo lo digo. Fue mi primer jefe de información en un medio de comunicación, entonces lo envío por ese lado. Muy bien, pues si les parece les comparto el tema de la mesa también para quien nos está acompañando del otro lado de la radio para que igualmente tome su punto de vista, haga su análisis. Hoy vamos a platicar sobre este tema que se está posponiendo en el Senado de la República, declarar la vacante de senador por Tamaulipas. Se cumplieron 30 días de 90 que establece la Constitución como plazo para que la Cámara Alta declare la vacante de la senaduría por Tamaulipas y se realice la elección extraordinaria para elegir una nueva fórmula integrada por propietario y suplente de senador. Sin embargo, ante la inacción del Senado de la República para declarar esta vacante, el dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad, Luis René Cantú, aseguró que demandará que se acelere esta declaratoria, por lo que iniciarán reuniones con el coordinador de los senadores panistas en la Cámara Alta, Yulen Rementería. Si les parece, bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿A qué atribuyen esta acción de posponer la declaración de vacante del Senado por parte de la Cámara Alta, doctora? Voy a ser muy, bueno, a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? Tratar de ser lo menos dura posible, pero la verdad, un senador más un senador menos, creo que no hace la diferencia en el Senado. O sea, hay cosas más importantes ahorita que tratar. Tienen muchas cosas los senadores a nivel político, y entre ellos mismos la parte política está tomando mucho auge. Ya ves que ahorita tienen en el debate los propios senadores en la parte política, se están debatiendo las grabaciones y los pleitos y lo que tienen. Pues realmente no creo que los propios senadores tengan en su agenda este tema. La verdad es que también yo siento que hace ya pasaron 30 días del fallecimiento, de la intempestida muerte del senador Faustino López Vargas. Se nos pasó muy rápido, por lo menos a mí, esos 30 días. Y creo que ellos tampoco han tomado ese pulso de esos 30 días. Ahora, ¿a quién le urge? Ese es el asunto, ¿no? Lógicamente es quien quiere ese lugar, quien quiere ocupar esa vacante. Pero no es por el trabajo realmente que haya o que nos esté sacando, sino que al final de cuentas es un lugar privilegiado, es un lugar, una vacante. Creo que, esto es en mi criterio, un senador más, un senador menos, ni siquiera hace mella en el presupuesto. Así es. ¿Cuál es su opinión, Salvador? Mira, esta situación se vence hasta febrero. Sin embargo, ver el posicionamiento que están dando los partidos políticos, pues yo creo que por este caso no es más Acción Nacional. No hemos visto los demás partidos decir, yo quiero que ya esto. Tiene el tiempo peritorio para hacerlo. Sin embargo, veremos si Acción Nacional, como lo dices, o pregunta, ya tiene ya su filial o su candidato que pueda hacer, porque tampoco se han definido ellos internamente. Que lo vaya a hacer a nivel nacional en la Cámara de Senadores. Y como dice mi compañera, pues es un voto el que está pendiente ahí entre los senadores de Morena. Simplemente, pues traen otras divergencias ellos allá que les interesan más, políticamente hablando, sin ver el caso de Tamaulipas. Porque el senador Morena, que es el presidente en el Congreso y en la Cámara de Senadores, pues trae otros problemas, otras situaciones. Anda interesado en su presidencia de la República y otras situaciones con la de San Suárez, la gobernada de Michoacán, cosas de esas. O sea, andan distraídos y no le han puesto atención, como debe de ser, al caso de Tamaulipas. No sé si esté tomado en cuenta o les interese o no les interese al Senado de la República sacar esto adelante. Pero sí, si el senador Nacional dice que va a caminar para que esto se acelere, pues yo creo que ya deben de tener a ellos alguna situación de que ya tienen al candidato o la candidata que vaya a ser candidata para ese puesto de elección popular el próximo año. Pero sí, no veo ahorita por parte del Senado de la República el interés, o por propio Morena, inclusive aquí en Tamaulipas, andan más por fuera que el partido. Quienes andan externos, que quieren ser, andan más interesados ellos en buscar ser posicionados para la candidatura del Senado que el propio partido, que los propios integrantes de aquí, de los diputados locales. En fin, no hay un interés de ellos, como que lo están dejando alejar o esperando recibir línea, que es lo más conveniente o lo que estoy viendo que lo están haciendo, esperar hasta lo último. Aquí estuvo López Obrador en Tamaulipas. No sé si haya dejado ya alguna apertura para quienes quieran ser, pero abajo, por abajo, los que quieren, abajo andan con todos los que quieren ser, Julana, Sultano y Perengano, para que sean... Inclusive ya hay una persona que ya trae un partido político y ya lo destapó realmente. El Partido del Trabajo ya despertó a una persona que quiere que sea su candidato al Senado. Ese es por parte del PT. No hemos visto por parte de Morena, o si van a ser ese el candidato, o van a buscar ser cualidados, otra vez en coalición, o van a definir por el verde ecologista. No sabemos todavía. Yo no sé si hay su posición de acuerdo, pero sí, si van a acelerarlo, pues tienen el tiempo determinado. Creo que de aquí a febrero se juecen las habas. Pero por parte del Comité Ejecutivo Nacional, por parte de la Cámara de Senadores, Comité de Directivo Estatal de aquí, de Tamaulipas, no les he visto un interés en sacar adelante este proceso y este proceso de elección del senador en Tamaulipas. Licenciado Terrazas, ¿cuál es su opinión? Comenta Salvador que no hay interés por parte de la Cámara Alta, la doctora Leticia, pues dice que uno más, uno menos, pues no ve mucho la diferencia. ¿Cuál es su postura? Tenemos que partir de lo que establece la legislación. Creo que la Cámara de Senadores es un órgano colegiado precisamente para legislar. Entonces, ellos están obligados, más muy obligados, a respetar lo que establece la Constitución, lo que establecen las leyes sobre el particular. Hay dos artículos, el artículo 63 de la Constitución que se refiere a la conformación, a la instalación de las cámaras y ahí se prevé que deben las cámaras instalarse cuando tienen el 50% más uno de los legisladores presentes. Cuando no se presenta una parte importante de los legisladores, entonces se debe convocar a una... Se marcan 30 días y si en esos 30 días no se presentan, es cuando se declaran vacantes y se convocan a elecciones. Pero parte del precepto de la integración de las cámaras. La diferencia aquí es que las cámaras ya están integradas. Solamente es una vacante de un senador, en este caso por Tamaulipas. Lamentable porque es el suplente. Normalmente cuando falta un senador se llama el suplente. En este caso el senador propietario es Américo Villarreal Anaya, que es el actual gobernador. Él solicitó licencia para contender por la gubernatura y fue cuando Faustino López Vargas asume, siendo llamado por la Cámara para asumir la titularidad. Desgraciadamente en un accidente de carretero perece y se queda ese vacío. Entonces es cuestión de interpretación de la ley. Creo que es ahí donde está el entramado en este momento porque es cierto que las cámaras ya están instaladas. A los partidos uno o dos senadores no les hace media porque de alguna manera, en particular en la Cámara Alta, el dominio es de Morena. A ellos que son los que pudieran estar más interesados en tener un senador más, no les hace media. Entonces creo que es una cuestión de interpretación de la ley. El calendario establece que si ese precepto se toma como declarar vacante y a partir de ahí generar una elección extraordinaria, creo que sí deberíamos de tener un proceso. Y eso de alguna manera se ha estado circulando en la entidad. Pero como bien dicen los compañeros, hay más interés en los actores que en los propios partidos y que en la sociedad. Porque la sociedad no está muy bien enterada o está un poco desconectada el grueso de la población de las tareas, de las funciones de un senador, de las aportaciones que hace, por muy relevantes que éstas sean. Además sería una elección de un solo senador para todo el Estado en muy corto tiempo. Creo que venimos de un proceso electoral de gobernador. En Puerta está un proceso electoral federal y estatal muy grande para el 2024. Entonces sería un distractor. Creo que si se va a la aplicación estricta de la ley, debería de hacerse la elección. Si se va a las cuestiones prácticas de los intereses de los partidos políticos y de lo que le preocupa a la sociedad, creo que no sería necesario, no me contienda, pero la ley es la ley. Yo quería un comentario adicional que estamos tocando el tema de los senadores. Yo sé que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si se toma en cuenta la licencia del nuevo gobernador y se regresa al Senado? Después del escándalo que se hizo, de que sí pidió, que no pidió, que debe regresar, que solicitó la licencia para regresar al Senado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si él se regresa? Es decir, ¿cómo hubiera quedado? Pues mira, otra elección, él se va a regreso, porque es una licencia que tiene, después pide otra vez por situaciones de grilla, política, lo que ustedes quieran, y dicen que sí, inclusive se hace un escándalo en el Senado de que por qué pidió, y luego que sí, y luego que no regresa. ¿Qué hubiera pasado si se regresa? Esa es la licencia que queda, para mí ahorita que estamos tocando el tema, ¿dónde quedaría? ¿O cómo quedaríamos? Sí, en ese sentido yo creo que ahorita el apurado es el PAN, precisamente porque quiere resucitar, no tiene nada. Y al final de cuentas, creo que está en riesgo, porque una elección en este momento, en Tamaulipas, se lo vuelve a llevar Morena, la verdad. Entonces, quien debería estar preocupado a lo mejor porque no tiene un senador allí en el Congreso de la Unión, allí en la Cámara Alta, es Morena, porque al final de cuentas, la línea venía por Morena, el doctor Américo y Faustino estaban representando a Morena, prácticamente. Entonces, si fuera por justicia electoral, o sea, le tocaría ese lugar a Morena, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el que lo está peleando es el PAN porque quiere nuevamente, pues tener un sitio más, pero tiene un lugar ahí, pero quiere tener dos, ¿no? O sea, sería una forma de mantener su vigencia, mantenerse vivo para las próximas contiendas. La pregunta sería, ¿y tiene posibilidades? Digo, son los números que han levantado la mano en ese sentido, porque se señalan que van a demandar que ya se acelere la designación de vacante por parte de la Cámara Alta. La pregunta es, ¿tiene posibilidades el PAN de ganar? Desde mi punto de vista, y es muy personal, yo digo que no, la verdad es que si vuelven a hacer las elecciones en Tamaulipas, vuelve a perder el PAN en este momento. Salvador. Yo creo que sí, más si no van, si van solos, más difícil, y no sabemos si va a haber coalición entre ellos otra vez, están divididos, pero sí, no la tienen fácil, como decía mi compañero Javier, mi jefe Javier, acaban de salir de un proceso, la gente está ahorita pulverizada, tiene deseo de volver a participar, y lógico que no se va a perder mucho tiempo. Aquí sería la situación, lo que hemos hablado y lo que se está discutiendo mucho, es el costo de esa elección en Tamaulipas. Esa es la diligencia que se está dando, que es mucho dinero para un senador, para un sillón nada más, un curul, en la Cámara Alta en México, es el costo. ¿De dónde? Ahorita están, y aparte, pues existe también la contrarreforma de presidenta a la reforma electoral. Entonces, pues yo creo que aquí es donde no les interesa ahorita a Morena, porque están interesados en otros temas, en otras cosas, en otra situación. Entonces, pues ya quieren desaparecerlo, quieren desaparecer senadores, criminales, y todo esto. Bueno, de mayoría, quieren que sean representantes de proporción. Entonces, todo eso involucra en esta elección a Tamaulipas, como es la del senador, pero sí, sí, sí vemos que hay una pasividad, para mí, en lo particular, en lo externo, de todo, una pasividad, y a ver quién, por dónde, a ver si ya mañana, y otros, y sí, de acción nacional, bueno, pues él traía sus intereses muy particulares de querer hacer que esto ya salga adelante, se salga antes, pero, pues, no sé si ya tengan los recursos económicos para hacer la elección en Tamaulipas, que eso va a ser otro parteaguas en el estado, de dónde, o cómo le van a hacer para sacar ese proceso en Tamaulipas. ¿Vendrá la pena hacer todo ese gasto, licenciado, para una designación? Bueno, creo que, retomándole un poquito la pregunta anterior, sobre las posibilidades que pudiera tener la acción nacional, en los últimos tres procesos electorales, al partido acción nacional le fue muy mal, cierto que, fueron votaciones cerradas, pero, perdió, en una elección intermedia, en la elección de 2018 perdió la senaduría, por ejemplo, la senaduría que ahorita está vacante, ellos la perdieron en el 2018, el ganador fue Américo Yarril Anaya sobre Ismael García Cabeza de Vaca, fue una elección apretada, pero, pero ganó Morena, después hubo una elección intermedia de presidentes municipales, diputados locales, y, aún con todo el, estando en el ejercicio del poder acción nacional, pierden la batalla en el congreso local, después, después compraron por ahí algunas conciencias y se hicieron de la mayoría, pero perdieron las, las principales alcaldías, salvo Tampico, perdieron casi todas las alcaldías, entonces, creo que la mayor parte de la población en Tamaulipas es ahorita gobernada por Morena, en función no del número de alcaldías, sino de la población que representan las 10, 11 principales alcaldías del Estado. Y la más reciente, la gubernatura, vuelve a perder, se vuelve a, se vuelven a medir el, el ganador de aquella senaduría contra, pues, el aparato del, del estructura gubernamental del grupo de Francisco García de la cabeza de la cabeza de vaca. Entonces, aún con, con el ejercicio del poder y con todas las artimañas, o sea, salen derrotados, entonces, el pan está ahorita en la lona, creo que sienten ellos una posibilidad, pero más que una posibilidad de, de reconquistar a la, a una senaduría, es, están buscando una posibilidad de colocar a un personaje en especial en una plataforma antes de que le llegue la lumbre a los aparejos. Entonces, creo que quieren la candidatura para el exgobernador y que pueda librar, seguir haciendo el papel de víctima que también le, también lo hace, entonces, creo que, creo que eso es, ese es el objetivo de ellos, por eso, por eso quieren, quieren acelerar este proceso. Sin embargo, todo tiene sus tiempos, el mismo Senado de la República no puede seguir sin tomar una definición sobre la vacante y una vez que se tome esa decisión de la vacante, ya vendrá la resolución de los tiempos en los que se puede hacer, si es que se hace, la elección, la elección extraordinaria. Y en este tiempo, la pregunta que hiciste que se quedó en el aire es que si vale la pena el presupuesto, como ciudadana te podría decir que si pudiesen dejarlo mejor como está, o sea, se ahorran un salario y se ahorra todo un presupuesto para elecciones que no valen la pena. Bueno, ahorita continuamos con ese comentario, si le parece, doctora, es tiempo de irnos a una pausa, ya son las 9 con 22, no tardamos, quédese con nosotros porque continuamos con más de esta mesa de análisis. que desde que nos hicimos de acuerdo todos los vecinos y pagamos nuestro predial, nuestra colonia es diferente, se ve muy bonita. ¿qué tiene que ver el predial? Porque lo recalcado en tu colonia se queda en tu colonia. Uy, tiene mucho que no lo pago. Pues aprovecha porque mira, ahorita hay 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año que debas y de todos los años que debas. Hagamos un convenio, paga lo que debas en un plazo de tres meses. Acércate a Retama, Presidencia Municipal y Delegación Norte y Sur. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Con tu predial, transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. En esta temporada, Pinta con Beryl. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Beryl, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Beryl. En el GV, yo me encargo de tu ahorro. Pechuga de pollo con hueso y piel congelada o brisket con hueso para asar de res a 69.90 el kilo. Goda rayado H.E.B. de 454 gramos a 112 pesos la pieza. Vigencia el 10 de noviembre. En tienda que viene a Santa está a cargo. H.E.B. Lo mejor para ti. Este es un llamado en G.E.B. Acompáñenos en la Expo Agroalimentaria, donde estaremos compartiendo soluciones para optimizar su campo. Lo esperamos del 8 al 11 de noviembre en Irapuato. Ecosistema Yondir. Más conexiones, más soluciones. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Santoyo, Salvador Leal y el licenciado Javier Terrazas. Estamos platicando sobre este tiempo que se ha postergado por parte de la Cámara de la Cámara Alta del Senado de la República de declarar la vacante de senador por Tamaulipas. Comentaba la doctora antes de irnos a la pausa pues lo que significaría en ahorro de una elección extraordinaria en este momento que como ciudadana decía pues yo prefiero pues que no se haga ese gasto. Pero bueno también hay que estar conscientes de que no es lo que los ciudadanos queremos sino lo que dice la ley y la ley es muy clara en este sentido aunque tiene esos recovecos raros que deja la interpretación a muchas cuestiones ¿no? Entonces pero bueno sabemos que también las leyes también son hechas a modo de a veces los partidos políticos que están en el poder entonces nadie tenía ese escenario de que iba que faltara el titular luego el suplente y luego ¿qué pasaba con otra persona más? O sea que al final de cuentas pues bueno se deja se deja la interpretación también de todos los órganos y bueno ahí está que aquí tenemos el pleito el pleito ahorita quién levanta la mano quién está quién le interesa como 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 ahorita lo mencionaba Javier como a lo mejor ahorita hay 20 interesados 20 interesados que están ahí ya buscando la candidatura y no por tanto por el trabajo te puedo asegurar que el trabajo el trabajo legislativo el trabajo eso es muy aparte del interés del interés que tengan por llegar a la senaduría si quieren como luego dicen el tiempo que se pudieran plasear o estar en el foco de un escenario como lo es una senaduría y hablando de este tema la pregunta del costo que si vale la pena el costo creo que la misma ley establece sería una serían campañas muy cortas entonces creo que no sería una campaña muy onerosa lo más oneroso sería la movilización de la estructura electoral porque finalmente tendría que establecerse eso en todo el estado eso es lo realmente oneroso habría que checar si el instituto nacional electoral dispone de los recursos que cada vez se los limitan más tiene un presupuesto pero cada vez se les está restringiendo más y entonces tiene que haber recursos en caso de que el senado determine que sí creo que es una es una elección importante para Tamaulipas porque es un escenario la senaduría normalmente es una es un escalafón es alguien que ahora los senadores como los legisladores federales y los legisladores locales y los alcaldes excepto el gobernador se pueden elegir entonces a lo mejor podría ser un senador no de un año y medio sino un senador de siete años y medio entonces por eso por eso despierte el interés desde el punto de vista político normalmente la senaduría ha sido una plataforma importante de donde salen gobernadores o candidatos cuando menos entonces para nomás para recordar el actual y otro que se llamaba igual que él de hace algunos añitos o sea antes de ser candidatos fueron senadores de la república y otros más entonces en el caso de Manuel Cabasol de Arma también creo que si es importante que se tome la definición cuánto cueste normalmente esos recursos ya deben estar etiquetados algún remanente debe tener por ahí el INE para sacárselos de la manga o del bolsillo y hacer una elección claro que le cuesta a quien le cuesta pues al pueblo porque los recursos son públicos sin embargo nadie nadie esperábamos que ocurriera este imprevisto la ley establece para otro tipo de senadores en el caso de los legisladores plurinominales que se llame o al suplente y si no está el suplente al que sigue la lista en este caso pues no es una alternativa pero no está regulada es por ejemplo tenemos una senadora de Morena y ella tiene una suplente en caso que pues el suplente este ya fue pudiera ser que se llamara a la suplente de la senadora de mayoría pero entraría en fricción con la equidad de género porque el que falleció es un hombre entonces se supone que también la candidatura en este caso tendría que ser para un varón pero son cuestiones de interpretación de la ley entonces en el caso de nosotros como medios como analistas creo que es importante es una es una elección como dice su nombre extraordinaria entonces vamos a ver que tan extraordinaria la podemos hacer a ver que nos puede dejar que nos puede dejar una experiencia de una elección después de una elección grande de gobernador y en la antesala de una mega elección en donde en donde elegiríamos presidente senadores diputados federales alcaldes y diputados locales en donde cada partido tendría que presentar mínimo 90 candidatos a esos cargos de elección popular entonces veamos que tan extraordinaria la podemos hacer si pues ya el INE manifestaba que pues estaba buscando lo denominado remanentes o reciclar material de la pasada elección porque no veía de donde pudiera sacar esto y hablando de las cuestiones que se pudieran hacer pues si habría que checar bien la interpretación del espíritu del legislador en esos artículos con que podamos ir cerrando ya con 20 segundos para cada quien sobre el tema ven a alguien como posible candidato de algún partido y con el tema que quieran cerrar en ese punto mira yo veo esto que tocaba en el tema como cuestión legislativa antes digo que es un proceso electoral pero este si suceden estos hechos creo que hay debe de haber pienso yo que debe haber una reforma electoral primero si quieren cuidar dinero evitar gastos y ver como se me gustó el posicionamiento de Javier de que si hay una senadora pero por la idea de que alguien no puede llegar y evitar un gasto entonces creo que debe de haber reformas ya más serias más profundas para cuestiones de esta naturaleza ya sea en Cámara de Senadores en Cámara de Diputados o en Cámara de Locales en los Congresos en el Estado que haya una reforma para evitar todo esto y decir bueno pues vamos a cuidar el recurso porque no lo tenemos se habla no sé si sea verdad o no lo veo en las redes y lo he escuchado de 100 millones la elección en Tamaulipas pues si es una cantidad abismal de dinero entonces creo que antes debe de ser una reforma para trabajar eso cuando sucedan ese tipo de hechos lamentables desgraciadamente no nomás aquí en Tamaulipas en todo el país son lamentables que se pierden la vida de esa manera y que haya situaciones de esa situación para elegir un senador un diputado o lo que sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja pero si creo que ya deben de pensar los partidos políticos verla y los consejeros ver reformas para evitar situaciones de esta naturaleza muy bien con que cerramos mira yo ahorita como decías que pues había que ver el espíritu de la ley yo no veo claro ni con una sesión espiritista la verdad esto es en política pues nada está dicho y todo es muy interpretativo hay muchos tiradores hay muchas cuestiones hay muchos intereses pero en sí hasta el momento tampoco veo que los partidos tengan su propio panorama claro o sea quien podría ser y quien podría llegar lógicamente hay demasiados intereses esto seguramente se va a ir solucionando poco a poco así como va la convocatoria hay que esperar los tiempos que van a ir fijando precisamente las autoridades electorales muy bien con que cerramos licenciado Terrazas yo la declaro vacante e inexistente y que se esperen hasta la siguiente digo falta falta muy poco tiempo realmente la ley establece que haya una elección extraordinaria cuando falte más de un año falta muy poco para que sea un año entonces la verdad entrar a un proceso electoral extraordinario por muy extraordinario que lo queramos hacer va a ser muy difícil obtener votos porque la gente para vota por alcalde vota por gobernador vota por presidente votar por un senador exclusivamente creo que sería una elección muy difícil muy caro saldría muy caro el voto muy bien bueno pues con eso cerramos si les parece yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio también a nuestros analistas doctora gracias gracias al público que nos escuche salvador gracias gracias por la invitación a la orden bueno a nombre de todo el equipo de ORT noticias y de nuestro director general el ingeniero enrique cárdenas de la vellano le deseamos que tenga una excelente tarde esta es la gracias